Juan Pablo Aguilera Negrón, candidato de Morena a la presidencia de Puerto Morelos, impugnará la elección debido a que Laura Fernández dispuso de los recursos públicos de empleados municipales y del cuerpo policíaco para ganar de manera irregular. Aguilera Negrón acusó a Laura Fernández por la compra masiva de votos, robo de urnas y agresiones. Comentó que a la candidata no le convenía perder la elección por los delitos que cometió durante su gestión como presidente municipal. Aseveró que el diputado Tirso Esquivel comandó a la policía municipal, quien sirvió como ejército personal de Laura Fernández para cometer el fraude electoral. En complicidad de Nancy González, quien fuera presidenta del IECRO en 2016, y que en estas elecciones estuvo manipulando los paquetes electorales y el traslado de urnas en donde desaparecieron una camioneta por varias horas. Incluso afirmó que cuenta con las pruebas que personal del ayuntamiento de Puerto Morelos utilizó chalecos del IECRO para poder manipular las boletas y así embarazar las urnas con votos a favor de Laura Fernández, lo que retrasó el conteo de votos hasta las 2 de la mañana, donde policías municipales cercaron el acceso y evitaron que los representantes de Morena tuvieran acceso. Las cifras de las boletas federales no coinciden con las locales.